Buenas tardes, soy yo, soy Pepe Policía, Pepe Rito A ver, dígame, ¿Quién renovó el regalo? Dígame, pues dígame, ¿qué es eso? Estamos en la guarida del robo de Galos Vamos a tener que buscar por todo ¿Qué estás haciendo en mi guarida? ¿Dónde robo de Galos? Mira, el robo de Galos, en la guarida del robo de Galos Usted está al estado Nunca me atraparan con vida Chale Ajá, usted está al estado ¿Qué? No lo estoy No, pues no está al estado, ahora como le vamos a hacer Háganse para allá, tengo un queso ganso y no voy a ayudar en usarlo Oye, tiene un queso ganso, ahora como le vamos a hacer No, yo no puedo hacer nada, tú tienes que hacer algo porque a mí A mí el queso ganso me haga titis y si me haga titis me hace mal Mira, si hay un momento yo no puedo hacer nada A ver, ¿qué va a salir? El robo de Galos se me escapó en la guarida del robo de Galos No importa Ayúdame a buscarlo Tienes que abrir uno de estos regalos Para ver si está ahí Estamos en el sepedín de ladrón Vamos a tener mucho cuidado que... ¡Ay, mi sombrero! Chale A ver Oye, miren, no hay nada Yo no veo nada Vas a tener que elegir otro Pero que sea el correcto, eh Tiene que ser el correcto porque... Porque si vuelve a elegir mal, pues lo vamos a atalar ¿Qué tal si se escapa? Y si se escapa, pues ya no lo puedo atrapar Y se lo va a llegar ¿Claro? ¿Qué no? Nos ponemos aquí todos el día ¿Te gusta el queso rancho? ¡Guácala! Oye, ¿cómo que te gusta el queso rancho, eh? Ah, así es, compañero Y a mí no me gusta tampoco el queso rancho ¡Guácala! ¿Cuánto sabes qué? Ya, te voy a tomarme en mi cama Me da asco Me da asco Guácala No, ya no me caes mañana Por... ¡Ajá! ¡Usted está a la entrada! Le, le, le... Es voy a poner unas balas en la cara ¡No! ¡Cúbrete! ¡Ay, no! ¡Tiene una metralladura! ¡Yo nomás tengo una pistola! ¡Ají! ¡Ajá! ¡Usted está arrestado! ¿Costé? Veo que se pesó tres camisas ¡Atrás solo he disparado al costeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No digan que me dispara el... ¡Me va a doler! ¡Le va a disparar un ciudadano! ¡Tenemos que pensar rápido! Bueno, tú Yo no... Yo no sé qué sé Yo solo soy un perito Policía 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 A ver... Oye... Oye... No, no veo nada también, ¿no? Esto es ciego No, aquí no hay nada Oye... ¿Tú crees que yo tengo tiempo? ¿Tú tiempo? No... Yo soy policía Yo tengo que atrapar los malos Yo tengo mucho trabajo ¿Y tú me vienes aquí a... A elegir mal? No, 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 no Necesito que en el siguiente Que sea el correcto Porque si no, pues... No me voy a enojar Mira... Sí, sí... Me voy a enojar mucho Contigo Me voy a enojar Es que... Vamos a elegir... El... El... El bueno ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Problema! ¿Cómo que le sacaste una pistola? ¡Ay no! ¡No! Es tu culpa No, 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 no Ya no me cae mal Si no salen Voy a explotar el cepelín ¡Eh! ¡Va a explotar el cepelín! Rápido Tienes que pensar en algo porque, ¿no? Si no va a levantar todo Él nos va a morir Yo no me quiero morir Porque... Porque yo tengo trabajo que hacer Tú mueres También no me importa Traes un arma ¡Ahí va la mano! ¡A mí nadie me va a apuntar con una pistola! ¡Ay! ¿A ver? ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya estoy apto Al debería de arrestarte Por lo malo Lo malo que es Dijiendo las cosas que es malo ¡Eh! ¡Nano! ¡Nano me cae mal! ¿Qué? ¿Crees que no lo puedo tirar? ¡Mira! ¡No! 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 ¡Nano! ¡Je! ¡Qué buena idea! Me voy a asomar Para ver, si ya se fue ¿Tú crees que es gracioso? ¡No, Nano! Ya no te voy a ignorar ¿Me caes mal? ¿Crees que no me atrevo? ¡Ahí está! ¿Porqué le dijiste que disparara? ¡Era un baposo! ¡Nano! Ya no me caes mal A ver... ¡No! ¿Sabes qué? Ya no puedo más Estoy cansado Es que, es que no puedo No puedo esperar que elija, que lo busques Pero no lo encuentras, eres un tonto No sabe elegir No, ya no te voy a ayudar No, ya no, me cae mal Muy buena idea, no vamos a hacer nada Y así se va a escapar y nosotros Corremos, muy buena idea Oye, creo que nos morimos Chal, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasará? Si nos tardamos mucho Uy, que amigo ¿Ves? ¿Por qué te tardas mucho? No, ya no, ya no, me cae mal Ya no me cae mal Pero, pero, por favor, elija A ver Mira, mira No hay nada Tú no sabes elegir, eh Tú no sabes elegir Nunca, nunca elijas nada en tu vida Ya no, estoy cansado, me cae mal Suelta el arma o vamos a tirar una bomba ¿Qué, qué, qué? Así es En cualquier momento Muy buena idea El agua le hace mal al ojo A los robots A ver, vamos a ver Veo que les gusta Perpotas Jajajas de asadas de xdxdxd Oh Ahí viene la ira de Dios A ver Usted está al estado Yo no Muy bien Ya atrapamos a los jaros Mira, aquí tengo su regalo A ver A ver Que es eso Que eso que eso Que eso hay A ver Que eso hay Que eso a ver Ahora sí está arrestado Muy bien, hemos atrapado Al niño de la tarotinia Acabo de encontrar tu regalo A ver, a verlo Oye, ¿tú crees que soy un tonto? ¿Tú crees que soy una caricatura? Los imágenes no ¡Usted está avistada! Váyanse a chingdico Muy bien Yo personalmente te veo Al ladrón Y nada, acabo de encontrar tu regalo Acabo de encontrar tu regalo A ver, a verlo Está bien Fue bueno hacer negocios contigo Ajá ¡Ajá! ¡Usted está arrestado! Muy bien, hemos atrapado Al morador azul Mira, extrañamente acabo de encontrar tu regalo A ver, a verlo Ah, no me va a ser así ah bueno pues ya no 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 voy a ayudar no 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 lo que hay está menos me dicen nada aparte mía aparte mía tenemos que apoyar es porque si no se acaba el vídeo y si se acaba el vídeo